hola que tal amigos aquí seguimos con más artes de hacer su puré hoy les voy a enseñar a hacer esta bonita corona de palma y vamos a conectar a cuatro tiritas de palma y ese tiene que cortar donde está muy delgado tiene que cortar porque lo vamos a necesitar más o menos como este por aquí y en este lado todavía no vamos a cortar después voy a cortar ya cuando ya avance un poquito como está por aquí más ancho y está bien delgado más o menos emparejar que quede más o menos mismo mismo tamaño de de ancho más o menos así ok vamos a comenzar a vamos a empezar a tejer vamos a emparejar más o menos por ahí vamos a empezar voy a doblar este de arriba y este también arriba así y este trabajo y aquí empiezas en las esquinas y va quedando así este voy a doblar también para abajo así así y este también vamos a y va quedando ya las esquinas así de fácil ya van quedando las esquinas ok amigos ya quedó así este ya queda cortitos ya hay que extender a más tiras de palma y vamos a estar a voy a cortar a cuatro uno dos tres cuatro y voy a cortar aquí más o menos por ahí y lo mismo en este lado la punta vamos a cortar queda así y ahí este está muy ancho aquí voy a quitar esto y así ya quedan nada van a salir ocho aquí ocho tiritas ahí está y esto es que vamos a extender a para que para que vaya creciendo ya ustedes miren a ver a qué tamaño quieren que sea la rueda y entonces a voy a mover la cámara voy a poner aquí más cerquita para que vean a cómo voy a extender las tiras de palmitas y ahorita les enseño y ya vamos a seguir aquí a extendiendo las tiritas de palma y a este este va a aplastar aquí vamos a doblar aquí así va a quedar así y a este vamos a encimar por aquí y así se va a aplastar ahí así va a quedar y a y este vamos a meter aquí este se va a meter aquí así quedó así quedó y a y también este vamos a meter aquí pero por abajo de parte de por acá atrás así quedó así quedó así y ahora sí este va a aplastar estos dos se va a desgresar acá y este vamos a doblar y se va a desgresar aquí el caco y ya aquí vamos a eso teniendo lo mismo este se va a trabajo y se va a salir acá y este se regresa acá y este se va ya va así ahorita les enseño como voy a terminar voy a mover la cámara y ahorita ya les enseño y así ya quedó de largo ya tiene 60 centímetros o dos pies y ya con esto ya es como esta medida y ya está así y ya no más vamos a cortar este vamos a cortar aquí y ya no más vamos a buscar ya ha cortado ya va a quedar así y ya no más vamos a unir con estos así vamos a acomodar así tiene que quedar lo mismo como pareja así y vamos a seguir trabajando así lo mismo que estábamos haciendo todo lo que hemos hecho es lo mismo esto se va a ir montando así ya no más vamos a doblar aquí así así mira ya se quedó ya se quedó amarrado ya no más de estas puntas lo vamos a buscar donde puedan meter y ya se va a amarrar bien voy a amarrar bien y ya para terminar el video ya terminé el corona que estaba haciendo de palma y así queda aquí si no quieren cortar el pedazo que sobra de donde empecé pueden dejar adentro no más así esto lo dejé aquí adentro tenemos que meter por aquí y ya queda así es lo mismo y ya queda para poner así y pues ahí seguimos con más arte de ser superé gracias por apoyar mi página y ahí estamos con más arte de ser superé gracias